Gracias Rodo, muy buenos días, qué gusto saludarlos, ya son las 6 con 53 minutos, vemos las condiciones aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 13 grados en el centro, solamente 11 en el aeropuerto y de humedad 80%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que tenemos la tercera tormenta invernal de la temporada en el noroeste del país, en interacción con el sistema frontal número 19 también en el norte y una corriente en chorro proveniente del Pacífico. Esto está ocasionando bastante inestabilidad en los estados del noroeste del país. Además de las bajas temperaturas, también algunas heladas matutinas en mesa del norte y mesa central, la posible caída de agua nieve en las zonas montañosas del norte del país. Y como vamos a los mapas de pronóstico, también algunas lluvias nos esperan el día de mañana viernes, estas pueden ser de ligeras a moderadas para que tomen precauciones. Por lo pronto veamos qué es lo que nos espera en el centro del país. Para la ciudad de México y Puebla, un cielo parcialmente nublado, tenemos temperaturas máximas que se quedan solamente entre los 22 y los 23, o mínimas de 11 y 12 para el día de mañana en el puerto de Veracruz, suben hasta los 30 por la tarde, en Mérida una máxima de 28 y una mínima de 18. Aquí en el estado de Jelisco también la humedad que ingresa desde el Pacífico estará ocasionando un cielo parcialmente nublado, sobre todo para la región de la costa, pero continúa soleado para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas que van de los 24 a los 26, con mínimas bastante frías entre los 8 y los 9, 11 para la zona sur, mientras que para Puerto Vallarta una máxima de 29 y una mínima de 22. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima de 26, al anochecer desciende a los 16 y en los próximos días estaremos amaneciendo con 11 y 12 grados. Esto en el centro de la ciudad, en la periferia es un poquito más frío, así que hay que tomar precauciones antes de salir de casa. Continúen con nosotros, hay más información aquí en las noticias GDL. Vamos a saludarlos con toda la información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze, nos reportan hace unos momentos, un vehículo de tenimiento ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe, con 126 puntos y me quedan partículas suspendidas al momento en esa zona, le sigue las pintas con 111, la estación más baja es la de Tlaquepaque con 3, las demás estaciones se mantienen en los 87 en Loma Dorada, 51 en Oblatos, 50 en Atemájec, y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es regular. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias, Rodolfo. Quiero saludarlos nuevamente con toda la información de las calles, vemos a través de la aplicación Waze, nos reportaban ya desde hace unos momentos, una exigencia que la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe, con 127 puntos y me quedan partículas suspendidas al momento en esa zona, le sigue las pintas con 113, la más alta continuando sería la de Loma Dorada con 85, pero en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire esta mañana es regular. Hay más información, que tengan muy bonito día. Gracias, Rodolfo. Las 9 con 25 minutos, que gusta saludarlos nuevamente en este tercer reporte del tiempo, vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara, y es que ya subió un poquito la temperatura, tenemos 17 grados en el centro, en el aeropuerto solamente 14, sabemos que en la periferia es un poquito más frío, así que como sea hay que salir abrigados esta mañana de casa, vemos 65% humedad, y vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 19, que como sabemos es impulsado por una masa de aire frío, esta hace interacción con la tercera tormenta invernal de la temporada, que estará trayendo consigo también bajas temperaturas, vientos fuertes, así como algunas heladas matutinas, la posible caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas del noroeste del país, y como vemos en los mapas de pronóstico, para el día de mañana, jueves y viernes, tenemos también la posibilidad de algunas lluvias en el noroeste del país, también algo se presenta aquí en el occidente, y es que ingresa humedad desde el Pacífico, trayendo esta tarde, aquí en la ciudad de Guadalajara, la presencia de nublados parciales, temperaturas máximas como sea, se queda en los 25 para Clotlán, amanecen solamente con 8 el día de mañana, lagos de morono 9, ciudad de Guadalajara mínima de 11, alcanzando 26 por la tarde, aquí en la ciudad de Guadalajara, un cielo despejado, temperatura máxima de 26, al anochecer esta temperatura desciende a los 16, y los próximos días, las mañanas continúan entre los 11 y los 12 grados, continúen con nosotros, hay más información aquí en las noticias GDL. En este avance informativo, vemos en la imagen de satélite, el sistema frontal número 19, una corriente en chorro que proviene del Pacífico, y la tercera tormenta invernal de la temporada, estos tres sistemas en conjunto, ocasionando bastante inestabilidad, en parte del noroeste del país, bajas temperaturas matutinas, vientos fuertes, y como vemos en los mapas de pronóstico, también la humedad que ingresa del Pacífico, estará trayendo la posibilidad de lluvias, de moderadas a fuertes los próximos días, así como aquí en la ciudad de Guadalajara, continuará el cielo despejado este día en la ciudad, la temperatura máxima de 26, al anochecer esta temperatura desciende a los 16, es una noche bastante fresca, y también las mañanas continúan frías, vemos entre los 11 y 12 grados, cuídense mucho, que tengan excelente día, yo los espero mañana con toda la información del estado del tiempo.